La primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba comenzó este sábado en la capital, presidida por el primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado y de ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz. La cita tiene como principal objetivo consolidar el papel del partido como vanguardia organizada de la Revolución Cubana. La conferencia reúne a más de 800 delegados de todo el país y concluirá este domingo. Compañeros del Partido Comunista de Cuba Profundizar en el trabajo del partido para acelerar el desarrollo de la sociedad cubana es el propósito más importante de la primera conferencia nacional que dedicó sus minutos iniciales al tributo a José Martí en el aniversario 159 de su natalicio. Como recuerdo y tributo al forjador de la unidad entre los patriotas cubanos en la lucha contra el colonialismo para alcanzar la independencia de Cuba y Puerto Rico. Para lograr esa unidad, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, sin lugar a dudas precursor de nuestro Partido Comunista. Sirva esta cita de los comunistas cubanos para honrar su pensamiento, bastión y guía de nuestro proceso revolucionario desde sus inicios, tal como lo expresara al reconocerlo como autor intelectual de los hechos heroicos del 26 de junio de 1953, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, compañero Fidel Castro Ruz. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, afirmó que ha sido intenso el trabajo luego del sexto Congreso y enfatizó en que aún resta mucho por hacer, sobre todo en la implementación de los acuerdos y lineamientos aprobados en la cita. En este empeño, el papel del partido resulta decisivo. Consecuentemente, previo a la conferencia nacional, se discutió un documento base que convocó a militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. El proceso, aseveró Machado Ventura, reflejó la unidad y disciplina en el seno del partido y demostró la necesidad de elevar el rigor y la exigencia en todos los ámbitos de la sociedad cubana. La misión de esta conferencia es precisamente resumir el fruto de los criterios, opiniones y sugerencias de cientos de miles de militantes y posibilitar se transformen en objetivos de trabajo, tareas y orientaciones con vista a garantizar el cabal cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso, muy especialmente de los lineamientos económicos y sociales del partido y la revolución. Los cambios que hoy se operan en la economía demandan una transformación radical en los métodos y estilos de trabajo del partido y sus cuadros. Propongamos el máximo empeño en despojarnos de esquemas mentales obsoletos, de la inercia y viejos prejuicios. Trabajemos con responsabilidad y la mirada puesta en el futuro, en el propósito de fortalecer las bases del trabajo de la organización. hagámoslo, además, convencidos de que no se trata de una tarea coyuntural, sino algo que debe constituir parte esencial y permanente de nuestro actuar, como garantía de que el Partido Comunista de Cuba estará siempre a la altura de los retos de cada momento histórico. Los más de 800 delegados a la primera conferencia nacional del partido dedicaron la jornada de trabajo de este sábado al debate en comisiones. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.